¿Cómo iniciar mi periodo de prueba gratuito en CRM Plus? Para esto ingresamos a nuestro navegador de preferencia y en la dirección escribimos soho.com diagonal CRM Plus. Una vez dentro de esta página, tendremos la opción de comenzar nuestra prueba gratuita de 30 días. En estos 30 días podremos probar todas las aplicaciones incluidas en este paquete. Para iniciar nuestro periodo de prueba, solamente debemos llenar este pequeño formulario. Escribir nuestro nombre. Ingresar una cuenta de correo electrónico que no haya sido usada para una cuenta de CRM Plus dentro de Soho. Ingresamos una contraseña. Aceptamos el acuerdo y nos registramos. Deberemos elegir un nombre para nuestra compañía y un número de teléfono. Y listo. Así iniciamos nuestro periodo de prueba. Una vez que iniciemos nuestro periodo, podremos probar todas las aplicaciones incluidas en el paquete de CRM Plus. Y si en algún momento deseamos revisar cuántos días restantes nos quedan de nuestra prueba, simplemente damos clic en nuestra foto de perfil en la parte superior derecha y en la parte de suscripción podremos ver en cuánto tiempo expirará nuestro periodo de prueba. Y listo. Con este procedimiento tan sencillo ya tendremos nuestro periodo de 30 días totalmente gratis.